Bueno señores una panorámica de lo que es la calle libertad y miren ya la venta de manguito ya más moderno, más presentable, esa es chulada miren lo que con esa champa o esas cosas que ponen nada que ver, ya nos vamos modernizando señores ya nos vamos modernizando y mire dice venden chile, alhuaste, salsa toda onda venden aquí hola a qué precio son los manguitos miren señores les vamos a enfocar, ay 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 qué rico miren a dólar y aquí están los manguitos tiernos y este es alcohol y el verdad y usted cómo sonó cómo cómo se llama como dice michela mire un nombre extranjero vaya está bien bueno y de qué horas a qué hora se encuentra michel 9 de la mañana a 8 de la noche o sea que hay movimiento aquí a las 8 de la noche entonces ah mire pues usted sabe que regálemele al canal y dígame dígale así que la pasen súper chévere pero quítese la mascarilla a ver para que la conozcan la van a ver en youtube no pero en este canal apenas la van a conocer a ver o sea díganos así pues que la pasen súper chévere dígale que la pasen súper chévere y aquí los esperamos digan va pues cuídense bueno señores seguimos caminando aquí vamos a vernos por este lado pero no i no no Bueno, señores, aquí vamos caminando nuevamente en la Avenida Independencia, señores. Vamos a ver cómo está el movimiento ahorita por aquí. Hoy es un día sábado, señores, y venimos aquí al centro de Santa Ana para ver cómo está el movimiento, esperando de que les gusten estas imágenes. Gracias. 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 Ahí está el famoso OVNISPOR, señores. Gracias. Salud, salud, hermano. Gracias. 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 Bueno, señores, hasta aquí, llegamos hasta esta esquina, y, pues, bueno, nos vamos a regresar. No más que, vamos a hacer otra cosa. Bueno, señores. Bueno, señores, estamos aquí, vamos a caminar un poquito más, y les voy a enseñar algo a lo que vine este día. Vamos a ver si podemos conectarnos con este señor. Vamos a ver. Bueno, señores, aquí vamos caminando sobre lo que es el mercado, señores. Vamos viendo cómo es el movimiento hoy, en este día sábado. Así que usted eches el rollo y disfrute el video, señores. Y aquí tal vez usted recuerda lo que era antes. Gracias, para que ustedes recuerden. Gracias. 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 ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Está bien. ¿Cómo le va? Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios, bien. Bueno, pues, ¿ya cuánto tiempo tiene de andar vendiendo usted por aquí, pues? Como tres años. Oh, como tres. Hay otro señor también que anda en silla de ruedas. Sí, también. Que parece que le hace falta una pierna, ¿verdad? Ajá, don Luis, el chinito. ¿Y a él dónde lo encontramos? Fíjese que ahorita, ahora lo vi yo, que ya está en la esquina del Parque Menéndez. Ah, bueno. Ajá, ahí acaba en la esquinita, porque le han dejado el puestecito ahí a él. Ah, bueno. Lo están cuidando, porque si no, se lo pueden llegar a quitar. Bueno, ¿y cuál es su nombre, viejito? Víctor Manuel. Víctor Manuel, miren, pues aquí estamos con don Víctor Manuel, y lo pueden encontrar siempre en esta calle o alrededor del cuartel. En esta calle, alrededor del mercado y en el parque. Bueno, pues ya saben, si quieren colaborar con este varón, miren, él anda en silla de ruedas, y pues si quieren, ustedes que son altruistas, muchos quieren ayudar, pues aquí estamos. ¿Cuál es tu número telefónico, hermano? El 7909-1082. ¿1082? Es de mi hermana, yo no tengo. Bueno, ok, pero dame tu nombre completo. Víctor Manuel Arevalo Costa. Víctor Manuel Arevalo Costa. Ok, entonces amigos, ya saben, si quieren comunicarse con él, ya él ya dio el número telefónico, y si usted quiere echarle una mano, quiere ayudarle, pues ya sabe a qué número contactarlo, y pues ya ustedes sabrán si le manda un dinero a través del Western Union, o de la agencia que ustedes quieran colaborarle y echarle la mano. La verdad es un hombre, pues, tiene impedimento, y pues hay que echarle la mano, miren. Así es la cuestión. Bueno, ahí está, miren, para que lo conozca, sin mascarilla, ahí está, y pues, amigos, hermanos que viven en el extranjero, pues ya saben.